Siempre suceden acontecimientos extraños, increíbles e inesperados que si no se grabaran pensaríamos que es absurdo que suceda. Y es por eso que he hecho una recopilación de 5 videos que si no se hubieran filmado, no los creerías. Por eso hoy verás 5 momentos que si no los hubieran grabado, nadie los creería. Parte 4. En la Antártida, marineros filmaron un partido de rugby con una ballena beluga. La tripulación de un barco de investigación sudafricano filmó un juego de pelota con una ballena beluga. Las imágenes muestran como un hombre arroja una pelota al agua y una ballena beluga nada tras él y se la devuelve entre los dientes. Este video, subido a la red social por uno de los expedicionarios, obtuvo millones de reproducciones. Pelea de pequeños robots en Japón. Da un poco de miedo saber que los aficionados a la electrónica ya son capaces de construir robots humanoides de pelea que puedan dar saltos, girar, empujar y dar puñetazos. Y a la vez fascina. Un auditorio con varias decenas de personas, con público y otras, tantas sobre el escenario poniendo a punto su robot, es lo primero que nos encontramos. Los humanoides son los que más llaman la atención del público y quienes más risas provocan por su simpática forma de moverse. Perro salva a cachorro de ser atropellado. En ese momento, un perro de raza Border Coye se percata del peligro y corre hacia el cachorro que no ve al carro que se aproxima hacia él. El perro alcanza a tomar al chihuahua con sus dientes y lo salva de ser atropellado por la camioneta. Luego, la conductora y dueña de los caminos acelera unos metros, pero a los pocos segundos retrocede y se baja del vehículo y acaricia a los dos animales. Elefante pintor. A continuación se muestra un video de un elefante de 4 años llamado Suda. En el video, Suda pinta un cuadro de sí misma y firma su nombre. Todo esto tiene lugar en el campamento de elefantes Maetang en Chiang, Mai, Tailandia. Nunca había visto algo tan increíble en todos mis años. Presto tanta atención a los detalles. Esto es genial. Hay criaturas asombrosas. ¡Gracias! ¡Suscríbete!